Hola chicos, venimos adelante con el video de hoy Agachate, agachate que no son Hola chicos, venimos adelante con el video de hoy Vamos a jugar con los dedos Acá está 1, 2, 3, 4, 5, 6 Son 6 Acá los pongo No, primero este Y ahora este Haga este I like it Ah, mira, ahí este Y ahora chicos Esto ¿Por qué? Gracias. Y ahora, chicos. Este peque. Y ahora, esto. Y ahora, este. ¿Qué se llama? Camión. Esto se llama... No sé, no sé, no sé cómo se llama. Esto se llama... Escavarola. Esto se llama... No sé, no sé cómo se llama. Y esto... No sé, no sé cómo se llama. Esto... No lo puedo decir. Y esto... No sé, no sé. Escavarola. 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 Bueno, acá no hay ninguna grúa, chicos. Bueno. Sí. Bueno, chicos. Y... Lele, lele, lele y lele y lele. Adiós. ¡Voy!